En la entrevista que brindó el presidente de la república, el doctor Alejandro Giammattei, a Radio Cadena Sonora también habló de los beneficios para las personas de bajos recursos. Tenemos para, en bodegas ya, preparadas con la labor de voluntariado, lo ha hecho el centro de gobierno, voluntarios, empleados y funcionarios públicos. Tenemos ya casi 50 mil cajas preparadas, más para distribuir. Entonces, no se va a descansar en la Semana Santa, se va a seguir distribuyendo únicamente y trataremos de llegar. Hoy mismo le está principiando a la gente de Economía Informal que está registrada, que hemos logrado encontrar registrada. Le dan, por ejemplo, los señores de las ferias cantonales que están parados. Le hablo de pilotos de transporte urbano, de ayudantes de transporte urbano, los mecánicos de transporte urbano, todos los relacionados con transporte urbano. La gente le vende pan a la calle. Todos los que tienen registros con las municipalidades, permisos municipales, a esa gente nos hemos dedicado a la tarea de buscarla. Muchos de ellos no tenían teléfonos. Hemos encontrado el teléfono, hemos buscado las direcciones. Hemos buscado el teléfono y el día de hoy van a principiar a recibir la ayuda de mil que sales a su teléfono. Le va a llegar un código. Con ese código va a poder ir a un cajero automático, introducir su EPI. Hay una opción que le dice que es la transacción sin tarjeta. Ahí mete su EPI, mete el código y el cajero le puede dispensar hasta mil que sales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bajando y pretendo ayudar a la gente. Sabemos que esto no es fácil. Ahora, ahorita tenemos, tengo nada más, porque hasta ayer llegó el Congreso de donde van a salir los 6 mil millones. Nosotros teníamos del fondo de emergencia, habían 200 millones de los que agarramos. De ahí van a salir a 200 mil familias. La situación se está haciendo porque estamos hablando de llegar un sector informal que está registrado. Hemos hecho de una vez para pedirle a los alcaldes del país que nos hagan el favor de darnos los vistados del sector informal de sus municipios para poder hacerse los llegar. Porque hemos encontrado con que hay municipalidades que no tienen registrada a la gente. Hay municipalidades como la Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, que tienen muy bien registrado a toda la gente que vende en la calle. La que vende flores, la que vende panes, la que vende cosas en la calle. Esas tienen un permiso municipal y tienen un registro municipal. A ese registro es el que nos hemos ido nosotros a buscar para poder ayudar porque es la gente que más ha sido golpeada. La gente que no tiene un trabajo fijo, la gente que no tiene un patrón, la gente que no tiene un seguro, para que podamos llegarle al resto cuando a final de mes esté lo de los bonos, vamos a llegar con el consumo de la energía eléctrica. Ese va a ser más fácil porque es por contador. La gente que vive ahí, que ya está a menos de 200 kilovatts hora, según lo que salió en la norma del Congreso, a esa persona le va a llevar el recibo eléctrico con un código. Y ese es el código que va a poder hacer el procedimiento en una agencia bancaria o en un cajero automático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!